hola a todos gente hoy os traigo la versión de prueba de motor stone radio control y bueno venga vamos a ver acabo de saltarme el entrenamiento o sea explicando todos los no hay demás y bueno jugamos ya o que el macho tanto tontería tantos minutos te creímos a leer todos tenemos seis pruebas en cada persecución tiene varios vehículos estivo que corren por la pista y deben superar ah vale pero venga joder tantas instrucciones para jugar macho tenemos que ir adelantando complicado esto de las cámaras a ver triángulos para campear esto es muy cerca y esto es muy lejos macho a este mini juego le falta un mapa tío le falta un mini mapa para saber qué curvas vienen porque si no te las tienen que saber bueno bueno pues después de haber dado una huerta parece que me la sé solo es una especie de 8 prácticamente eso es ahora vamos a llevarse esto corre cochecito corre mierda siempre tiene que ir la puta máquina por el sitio donde voy a tirar yo otra vez mira míralo siempre tienen que ir por donde me voy a tirar yo vamos bueno decir que se pilota muy fácil yo lo tengo puesto normal y esto que es club nocturno medallas totales 2 pero esto que pasa aquí ya está ya está no me da ni terminando bueno estaba diciendo tenía el control normal se celebra con r2 y yo estoy y lo uso para girar y bueno el de todo es para frenar y si lo mantiene expulsado por marcha atrás club nocturno aquí aquí puedes enviar todo esto esto que mierda de tío que que pasa aquí tío me he sacado medallas no sé qué pero venga que quiero jugar que pasa que tengo que adelantar los todos super ligero esto es por culpa de que se ponen en mi camino y me hacen perder tiempo adelantándolo vamos a intentar frenar lo menos posible en las curvas lo malo es esto pues no quiere frenar ya he perdido mucho tiempo ahí nos abrimos por fuera como Alonso tengo unas ganas de que empiece ya la nueva temporada de fórmula 1 vámonos eso es que peso de adelantamiento macho al límite casi me rozó con su rueda ábrete eso es voy a tapar hueco para hacer una medalla ya ya no conseguí la primera medalla pero como quiere que adelante a 10 vehículos en 0.50 tío otra vez dos medallas conseguía he tardado menos que antes hay más que antes pero otra vez qué puta mierda es esto tío esto es muy complicado esto es muy complicado vamos, 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 vamos venga, ahí tenemos el tercero eso es eso es el cuarto pero no pero no te lo folles tío pero no te lo folles al coche, macho ah ah arrasándole que buen adelantamiento por fuera, por fuera eso es y al otro, al otro pásalo, pásalo, pásalo eso es me queda uno 30 segundos nooo puta mierda macho casi lo logro casi lo logro venga, va último intento pero venga, dana qué mierda es esto tío con tantos putos anuncios le doy a reiniciar y me salen mierda anuncios venga eso es bien adelantado no no qué asco me da coño que se trompeza un poco vámonos, vámonos, vámonos vámonos, vámonos venga, venga vamos a adelantado, vamos a adelantado esta vez hemos hecho el primer adelantamiento pronto lo hemos cogido antes aquí se abre mucho joder otra vez que no te lo folles macho mierda ha salido, está el coche me ha salido venga, 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 venga lo tengo ahí, lo tengo ahí eso es me cruzo por delante y se frena así no me estorba venga, vamos, vamos, vamos vámonos como le echo ahí la culebra al coche ese oh, oh no que lo logro que lo logro que lo logro ven pa'ca puta toma 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 si señor nadie puede conmigo de escándalo bueno, pero otra vez tío opciones verte ahora como salgo yo al menú enviar a facebook enviar a facebook venga enviar a facebook yeah vamos a poner yeah 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 que si pues no le da enviar joder si me tengo que iniciar macho nada pues entonces chorparla tío enviéte me este tiempo a tu mejor amigo venga eso si seleccionar. amigos vamos a ver muy poca gente están taca 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 A los que más se conectan Que lo van a ver No keep the ship Pampio Heavenland Trumpman Vasco Chucky Ya está, ¿no? Ah, por fuera Ya está enviado ¿Y ahora qué? Siguiente No puedo cambiar de mapa, tío Vale, sí, ya lo he completado ¿Y no pasó a otra o qué? Eh, la gente ¿Cómo la gente la han hecho en 0.31, macho? Yo flipo con la gente, macho Esto es muy difícil hacerlo en poco tiempo, macho No tiene que soltar el acelerador en ningún momento, vamos Bueno, pues nada, gente Esto parece que es todo Solo hay un mierda mapa Así que Aquí nos despedimos ¡Hasta luego!